Así como intentaron el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, los de la medialuna boliviana, y contra el presidente Correa del Ecuador, los policías en aquel momento que ustedes recordarán, hoy se intenta una maniobra golpista contra el presidente Fernando Lugo del Paraguay. Nosotros debemos que plantarnos y pensar qué podemos hacer mañana, un proyecto bien en forma, entre todas las organizaciones políticas, democráticas, sociales y profesionales. No podemos apartarnos de ese acontecimiento, porque ese es un ensayo que pasó en Honduras. ¿Cómo pasó? La misma cosa, el mismo, el mismo molde. Hoy nos convocamos aquí frente a la embajada para hacer un repudio enérgico al intento de un golpe institucional en el Paraguay. Sabemos que esto está articulado desde la matanza de los campesinos en Curuatú, en las tierras monombí, una tierra mala vida, una tierra del Estado, tomada por Blay N. Riquelme, y los diputados, senadores, que no hace mucho tiempo fue repudiado por el pueblo por una aprobación de una ley para el empadronamiento de 500 millones de dólares, hoy sale poniendo la cara indignamente de querer hacer un juicio político a un gobierno institucional que intenta profundizar la democracia. Complotado, preparado por los partidos tradicionales y principalmente por los representantes de la oligarquía criolla, estancieros y ganaderos y sojeros del Paraguay, incluso sojeros norteamericanos y de otras nacionalidades que han ocupado la tierra en el Paraguay, han preparado un complot contra el gobierno, realizando un asesinato de 19 compatriotas humildes, trabajadores tanto de la seguridad como de campesinos. Durante los gobiernos del Partido Colorado y Partido Liberal que duraron en nuestro país más de 100 años, ha llevado a la total pobreza a nuestro país, a la emigración de más de un millón de paraguayos, y eso ha hecho posible de que se encuentre en esta situación. Por eso precisamente en 2008 hemos tratado por todos los medios, por vía democrática, llegar a un gobierno de carácter de cambio. Venimos a defender el proceso de gobiernos populares en América Latina, frente a una embestida que se da en Paraguay, pero se da también en otros países, también hay algunas señales en la Argentina, peligrosas. Siempre confiamos en la integración regional latinoamericana, y creemos que esta movida de Paraguay en el Congreso para iniciarle un juicio político al presidente Lugo, tiene el sentido de una conspiración golpista de carácter institucional, pero golpista al fin. Todo esto llama la atención que nada más y nada más que aprueben el Parlamento en 24 horas el juicio de un presidente de la República, habiendo pedido juicios a muchos funcionarios corruptos del Poder Judicial, tejiendo y haciendo tejemaneses, nunca se llevó a cabo. Este no es un juicio, este es un golpe. Gracias. 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 Gracias.